Para calcular la base de cotización de los trabajadores parciales y fijos discontinuos, primero tenemos que saber cuántas horas ha realizado el trabajador en el mes. Para ello, listamos la hoja de salario marcando el indicador listar horas tiempo parcial y la opción según indicador tiempo parcial. Una vez sabemos las horas, la multiplicamos por la mínima por hora según su grupo de cotización, que en este caso al ser el grupo 7, la mínima es 7,59, lo que nos da 667,92 de base mínima y es la que se le va a aplicar ya que su bruto es inferior.